La crisis de materias primas que experimenta el mercado mundial desde el año 2020 y que se incrementó en el 2022 como resultado de la guerra entre Rusia y Ucrania impactó primero las cadenas de abastecimiento, después los procesos de producción y finalmente a las personas consumidoras. El investigador y director del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, Carlos Murillo Zamora, aseguró que la situación descrita responde a la integración comercial que existe actualmente en el mundo. Hay que tener en cuenta que el proceso de globalización ha creado un mundo más integrado, más interconectado, pero sobre todo más interdependiente, en donde desde la perspectiva de la economía es considerar aspectos ambientales, aspectos de seguridad humana y seguridad planetaria, que es lo que se conoce en este momento como seguridad poshumana y eso incorpora la parte alimentaria. Necesitamos ante la creciente población satisfacer las necesidades en todos los aspectos del ser humano, no es solo en la parte de seguridad física, sino en la parte de seguridad alimentaria. Entonces el concepto de economía integral significa observar todos los aspectos de la economía. El director del Observatorio del Desarrollo de la UCR también explicó que la seguridad alimentaria no solo involucra la satisfacción de dichas necesidades, sino también la percepción respecto respecto a la satisfacción de esas necesidades. Hay que tener en cuenta que esa interdependencia que tiene el mundo producto de la globalización significa que los países deben tener políticas públicas de Estado en materia de seguridad. No solo pensar en seguridad nacional, sino en esa seguridad humana y poshumana. Y en materia de seguridad alimentaria no es que los países hoy puedan cultivar el 100% de lo que consumen, sino garantizar que existen las fuentes de abastecimiento para satisfacer las necesidades de alimentación de la población. Y eso implica tener en cuenta los escenarios de conflicto, de confrontación bélica como existe en este momento para anticipar esas situaciones y confrontar estos periodos de inflación de los precios de alimentos y sobre todo de escasez de granos básicos y cereales por los conflictos armados. Recientemente se estrenó un documental auspiciado por el Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo de la UCR y la Fundación Conrata de Nahuer, llamado La Fuerza del Abstencionismo. El abstencionismo registrado en Costa Rica el pasado 6 de febrero fue el más alto de toda la historia. En total, un 40.65% del padrón electoral no salió a votar. ¿Pero por qué? ¿Qué hizo que las personas no salieran a votar? Estas interrogantes se contestan y analizan en el documental La Fuerza del Abstencionismo. Por el alto margen de abstencionismo en las últimas dos rondas electorales decidimos ir más allá y entrevistar a las personas de cantones en donde hubo más abstencionismo de cuáles fueron las razones para no ir a votar. Detrás del documental hubo un arduo trabajo investigativo que se desarrolló en medio del proceso electoral. Hicimos una revisión bibliográfica, por así decirlo, de los periodos electorales pasados en donde ha existido segunda ronda para ver cuál era su comportamiento de esas, digamos, zonas calientes de abstencionismo. De ahí partimos para hacer una planificación para que pudiéramos incluir zonas costeras o periféricas, zonas urbanas, zonas rurales o urbanomarginales, que se, digamos, comúnmente se llaman así, para de ahí sacar una lista preliminar de cuáles eran esos distritos de esas zonas. A partir de eso también se hizo un análisis de comportamiento electoral, digamos, a la luz de las elecciones del presente año. El documental recorre zonas caracterizadas por su poca participación electoral, como La Cruz, Cahuita, Corredores de Golfito y otras regiones de alta densidad poblacional. El producto audiovisual deja a la luz los comportamientos y los perfiles sociodemográficos de las personas abstencionistas en Costa Rica. La gente nos empezaba a comentar que hacía que ellos no se acercaran a la urna, dieron razones ya sea por traslado, razones de que tal vez no había una opción en los que ellos se sintieran identificados. Pudimos ver el descontento también de las personas ante gobiernos anteriores que tal vez no habían cumplido sus expectativas. Y todo eso nos fue dando como una especie de narrativa que nos acercaba a ese objetivo de darle voz a la excepcionista y que pudiera expresar el sentimiento que tienen en relación al sufragio y a las acciones que en este momento tenían planteadas. El audiovisual, el cual tiene una duración de 24 minutos, fue auspiciado por el Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo de la UCR y la Fundación Konrad Adenauer. Para los próximos meses lanzarán otro documental sobre el actual gobierno de Rodrigo Chávez. Viene un segundo documental de cuáles son las expectativas que generó este gobierno una vez que asume en la ciudadanía. Siga el canal de YouTube del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo de la UCR para que pueda observar ambos documentales. El programa institucional Sociedad de la Información y el Conocimiento de la UCR lanzó un informe en el que analiza la inclusión digital en la era post-COVID. La pandemia provocada por la COVID-19 hizo que reflexionar acerca de la digitalización y la inclusión digital se volviera trascendental. Cuando hablamos de inclusión digital es que estamos hablando de inclusión, estamos hablando de brecha, estamos hablando de que no todas las personas, no todos los hogares tienen las mismas posibilidades de acceso a la tecnología. Y hay distintas variables socioeconómicas como edad, ingresos, nivel educativo, zona geográfica, etcétera, que afectan las posibilidades que tienen las personas y los hogares de acceder a la tecnología. El acceso a Internet en los hogares es un requisito básico para la participación plena en la sociedad y la economía. Sin embargo, en Costa Rica existen carencias importantes al respecto. Así lo evidencia el último informe emitido por el programa institucional Sociedad de la Información y el Conocimiento de la UCR ProSIC. Lo que vemos a nivel país es que no todos los hogares tienen las mismas posibilidades de acceso a la tecnología. Hay deudas importantes, por ejemplo, con la población adulta mayor o con las personas con discapacidad. Ahí uno ve que en los estudios que hemos hecho de ProSIC se nota que la brecha en este tipo de hogares se mantiene muy constante en el tiempo. Nosotros nos hemos dado cuenta que hay una necesidad muy grande de que las políticas y estrategias de inclusión digital en nuestro país asuman un enfoque multisectorial, multidimensional y que además sean integrales. Es decir, que estas vengan a incluir un conjunto de áreas distintas, ya sea a nivel de infraestructura, acceso, equipamiento, alfabetización digital, acciones concretas que se deben realizar desde el sistema educativo y por supuesto también temas, por ejemplo, como la transversalización bajo un enfoque de género y de poblaciones especiales también. Pese a las carencias, los investigadores reconocen que las brechas educativas, geográficas y socioeconómicas han disminuido en el tiempo. Si usted desea consultar el informe emitido por el ProSIC, puede visitar su página web www.prosic.ucr.ac.cr